A continuación, un mano a mano con el flamante director de OSECAT, José Luis Oberto, desde la Asociación Empleados de Comercios de Río Cuarto, nos habla sobre su conducción, su liderazgo y esta confianza renovada de la gran familia mercantil. José Luis Oberto, una persona muy ocurrente, una linda persona. Bueno, estamos nuevamente con esta persona que tiene que ver con la familia mercantil de Río Cuarto y bueno, contentos, José Luis, de otro año compartiendo este gran evento conjunto a todos ustedes. Sí, exactamente, bueno, compartir el Día de la Madre, que como siempre decimos, el Día de la Madre son todos los días del año, pero bueno, hay un día que se festeja, que fue el domingo anterior y la institución lo festeja este jueves para juntar a todas las mamás mercantiles. Un premio que, como lo he dicho en otras notas, tiene que ver no solamente con los momentos de alegría compartidos, sino con un montón de sentimientos que tienen que ver con la salud, pero también con el corazón. Porque este año ha sido un año de grandes balances, ¿no? Sí, dentro de lo que es los 80 años del sindicato, que no es poco, de 1933 que nació este sindicato, este año justo que cumplíamos los 80 años, se dieron muchas cosas muy lindas. O sea, se dieron de poder justamente inaugurar el barrio de los empleos de comercio, el Día de Empleo de Comercio, el 26 de septiembre, rifamos un auto para el Día de Empleo de Comercio, para el baile de los empleos de comercio. Por tercera vez consecutiva los empleos de comercio pudieron disfrutar de su día como día feriado, que no es poca cosa porque históricamente el gremio exigía tener su día. Y la verdad que, bueno, y ahora hace poquitos días atrás que he salido, digamos, orgullosamente lo tengo que decir, como presidente de los empleos de comercio a nivel de América. Yo estaba de vicepresidente y pasé a ocupar la presidencia de la Uni América Comercio. Así que son todas cosas muy lindas. Un logro más que merecido y un casi fin de año con un balance muy positivo en todo lo que a vos respecta, no solamente al gremio, sino a vos como persona también. Sí, son muchas cosas que se han dado, muchos proyectos lindos que estamos llevando adelante. Tenemos el proyecto en Achiras de hacer un predio, digamos, para los afiliados. La documentación de las tierras se había demorado, pero hoy ya estamos, hemos anivelado el terreno, todos lo estamos cercando para empezar con la obra. Queremos hacer una obra importante en el colegio, que ya no alcanzan las aulas, entonces, bueno, y qué bueno que no alcancen las aulas, ¿no? Esto significa que hay más empleos de comercio, más familias de empleos de comercio que quieren seguir estudiando y capacitándose. Y que, bueno, ahí ven inglés, computación, portugués, tenemos el secundario a distancia. Y, bueno, estamos con una obra importante también, todo lo que es el polideportivo y obra en salud, ¿no? Con un sector que queremos crear, que ya estamos comprando la paratología de hace más de un año para hacer estudios de imágenes, para anteponernos muchas enfermedades y que se va a abrir en la calle Yrigoyen al 900. Un gremio que va creciendo año tras año y va creciendo con la vida misma, ¿no? Con los cambios, porque antes decimos, bueno, quienes estamos de afuera siempre, es como que uno no se quería involucrar con un gremio o con la política, porque uno siempre lo ve como que, o lo imaginamos como que antes eran solamente los involucrados los que participaban. Y este gremio nació con una idea totalmente diferente, porque acá la familia mercantil forma parte, pero se siente también, participe en cada una de las cosas que ustedes realizan o que hacen o que le tienen preparado para cada una de las familias mercantil, ¿no? Sí, es así, nosotros por eso todos estos eventos que hacemos son para que la familia se integre, que participe, se sienta parte, como decías vos. Y, bueno, hoy tenemos un condimento especial, hoy vinieron mujeres de Concordia, empleadas de comercio, dirigentes de allá. Estábamos viendo los colectivos que se bajaban. Diez compañeras empleadas de comercio de allá de Concordia, Entre Ríos, Masay de Bahía Blanca y una de Morón, que compartieron un almuerzo con las chicas del gremio nuestro, estuvieron intercambiando material, viendo qué se hace a un lado y qué se hace en otro, y la verdad que ahora están en el show, ¿no? Bien, y preguntando de nuestro querido Dani Antuña. Exacto, queríamos que vinieran, que vieran qué es lo que se hacía, para que ellos querían venir porque le habían dicho de este show, y bueno. Además que el Día del Empleo Comercio nació aquí, en Río Cuarto, con una idea de ustedes, en realidad, que eso se impuso a nivel nacional. Claro, el tema de cerrar nació acá y, bueno, se elevó todo a nivel nacional, lo cual se hizo la ley a nivel nacional, y fuimos la primera ciudad que se hizo cumplir la ley esta, ¿no? Que se cerró. Así que ya este año prácticamente la mayoría de las ciudades del país han cerrado las puertas, principalmente con las grandes superficies. Así que, bueno, la verdad que estamos orgullosos, muchas cosas lindas que han sucedido y que seguramente, bueno, hacen que también tengamos que seguir trabajando, redoblando los esfuerzos, y haciendo que la familia mercantil, que está muy integrada, lógicamente, también te exige cada vez más, y bueno, y esos servicios hay que ir ampliándolo, ¿no? Un cariño para todas las mujeres, entonces, para todas las mamás en este día, para las que la tienen, para las que no, y bueno, que el Día de la Madre lo sigamos festejando siempre, muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes y a estas 1.800 mujeres que hoy colmaron el Salón de Banda Norte, sí, feliz día. Y yo soy muy creyente y sé que muchas mamás, como siempre digo, nos acompañan desde arriba. Banda Norte, plagado de amor, porque hay corazón puesto en el gremio y en este evento. Muchas gracias, José. Gracias, Maris.